Con la red las posibilidades son infinitas, para encontrar cosas buenas. Lo que nos maravilla o entretiene, así como topar con lo peor. Lo que nos perturba, lo que nos da asco, eso que nos quita la fe en la humanidad. Broken Rose Traducido como Rosa Rota, es un sombrío video que mencioné en el iceberg de lo peor hecho en la Deep Web. Es real, puede que incluso algunos ya lo hayan visto en una red social convencional. De hecho, hago este video debido a que en una publicación, un contacto en Facebook afirmaba tenerlo en su poder y adjuntó una imagen, solo para que un montón de morbosos le pidieran que lo pasara. Este perfil de Facebook acostumbra subir cosas así, pequeñas imágenes que remiten a videos pervertidos o violentos, para llamar la atención. En fin, quería hablar de esto porque, hay que admitirlo, ustedes y yo somos así de morbosos. Reitero, el video es real, existe y muchas veces lo vendían, lo publicitaban en foros cuyo nombre prefiero omitir, como un contenido peor que Daisy's Destruction. Y lo que es más, los comentarios de quienes ya habían bajado el video lo aceptaban, claro, ellos decían que era mejor, mucho más cruel y desagradable. Este puede considerarse un video de hardcore, aunque más bien entra en la categoría de tramping, que se traduce como pisotear. Ya pueden irse dando una idea. Se trata de un video de maltrato infantil con tintes fetichistas. Es decir, que no es simplemente un video en el que alguien le pega a una niña, sino que se hizo con la intención de venderlo a personas que se excitan viendo algo así. El video muestra a una niña con la cabeza en el suelo, una mujer con tacones le pisa la cabeza y la mantiene ahí. La chiquilla está llorando durante todo el video, aunque la intensidad aumenta o disminuye dependiendo de que le hagan. La mujer, delgada, fuma un cigarro mientras tiene la niña sometida. En cierto punto se levanta y le pisa la cabeza con más fuerza, también se sienta sobre ella, la niña grita y llora desconsolada, repite en varias ocasiones que quiere ver a su mamá. La mujer sonríe sutilmente una que otra vez. Por cierto, el video dura entre 8 y 9 minutos. Después hace que la niña ponga su cara contra un tapete que parece retener toda la ceniza de su cigarrillo, porque el rostro se le mancha de negro. En cierto punto, la chica sádica le apaga a la pequeña el cigarrillo en la mejilla. Esto hace que llore con más fuerza debido al dolor. Están vestidas durante todo el video, no hay desnudez, pero no es un simple video de maltrato, ya hay otros parecidos aunque puede que este sea en el que la mujer está más decidida, ya que por lo general en otros videos son tímidas para golpear o herir a los niños que usan. Algunos de estos videos vienen de Venezuela, probablemente la mayoría pero tampoco me atrevo a afirmar algo así. Se desconoce, o al menos yo lo hago, como los venden, a quienes, y en donde. En la internet profunda pueden encontrarse sin ningún costo. Y varios de ellos se filtran a redes sociales en la superficie. El hecho de que la niña pida a su mamá hace pensar en muchas posibilidades. La primera, que la infante fue secuestrada, o que su progenitora lo permitió, quizá por la falta de dinero. ¿Podemos decir que es peor que el video de Daisy? Para nada, Daisy's Destruction incluye un montón de otros actos que lo hacen mucho más sádico y agresivo, sin desmerecer el sufrimiento de la víctima de este video. De todos modos es algo horrible y escalofriante. Tan solo imaginar que hay todo un mercado que hace esto una y otra vez. No sé nada de los responsables de este video, no sé si ya fueron detenidos o si siguen libres. El video en sí es muy repetitivo y por fortuna no tan cruel como pudiera ser, pero eso no le quita lo nauseabundo y deprimente a la situación. Golpes, bofetadas y un cigarro quemado en la mejilla. Como siempre desaconsejo buscar esta clase de cosas, en especial si eres alguien sensible que tiende a entristecerse o enojarse al ver actos así de injustos. Ojalá este video haya satisfecho su cruenta curiosidad, dejen sus comentarios y compártanlo si es que pueden compartirlo con alguien. Gracias a los miembros de este canal. También agradezco a mis mecenas en Patreon. Hasta pronto. Gracias a todos.